Bueno, el domingo que viene, 6 de octubre, a partir de las 18 horas, en la Escuela Secundaria Nº 7 de Arroyo Dulce, vamos a hacer la presentación de nuestro libro, A Contraluz. Bueno, quisiera que me cuenten, en principio, cómo surge la idea de hacer este tipo de libro. Mira, fue por una iniciativa de nuestra profe, que es Digna Sabaté, que no está presente hoy, pero siempre está presente con nosotros. Vive en Pergamino, vive en Pergamino. Y bueno, nosotros fuimos a un taller durante todo el año pasado y para culminar todos esos trabajos que habíamos hecho, ella nos propuso esto, nos gustó, y bueno, terminamos con la edición del libro, A Contraluz. ¿Es el primer libro que publican? Sí, yo por lo menos sí. Exceptuando Digna. Digna nuestra profesora, tiene un currículum muy rico y ha publicado. Es escritora de sonetos, muy buenos, con una experiencia muy larga, porque ya el papá tenía un taller de escritura en Pergamino e inclusive conectaban mucho con España, con concursos, así que ella tiene una experiencia muy vasta. Bueno, cuéntenme un poco del contenido de este libro, quisiera que me cuenten un poco de qué se trata, si es una historia, una novela. Bueno, son trabajos variados, de cuatro autores. Hay poesías, cuentos, cuentos cortos, biografías de viaje, cuentos de viaje. Son trabajos variados. Como somos cuatro autoras, es una antología, son variados los trabajos. ¿Y dónde puede conseguir la gente, además de participar, tal vez de esta presentación, este libro, en el caso de que quisieran adquirirlo, comprarlo o leerlo? Bueno, mira, a cualquiera de nosotras, porque todavía no lo sacamos a la venta, porque estamos haciendo las presentaciones. Ahora hacemos la de Arroyo Dulce y creo que más a fin de mes vamos a hacerla de Pergamino y después ahí sí vamos a poner en algunos puntos de referencia, digamos, de venta. Pero, bueno, a cualquiera de nosotras nos pueden comprar el libro. Bueno, acá en Salto ya se vendió, por lo menos a las amistades y todos nuestros contactos ya hemos vendido libros. Y, bueno, yo estoy contenta porque les ha gustado. Y, bueno, esa es la finalidad. Bueno, la verdad que empecé a leerlo algunas primeras líneas y es muy apasionante, así que da ganas de seguir leyéndolo. ¿Cómo se sienten ustedes de haber logrado este objetivo? Bien, espectacular. Nos resultó una experiencia y un proyecto muy lindo, así que con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Perdón, quiero volver sobre cuando dijiste el tema de la lectura o el alcance del libro. Está aquí en la Biblioteca Tristán Lobos para alguien que lo quiera retirar. Va a estar disponible en la Biblioteca Popular Arroyo Dulce, también para el que lo quiera retirar como socio. Bueno, continuando con lo que preguntabas, fue muy lindo porque nos unió mucho. Y, bueno, a veces es no pensado la edición de una antología. A mí me gusta mucho escribir a las chicas también y verlo concretado. Es un proyecto muy entusiasta.